Música Hermanos, yo no quería hacer esto, ¿vale? Yo no quería hacerlo, pero me habéis obligado, ¿vale? Voy a dejar de subir la guía de Digimon Que no, que era broma Bueno, solo en parte En fin, lo primero que tenéis que hacer es ir a la descripción y abrir la puta guía del huevo amarillo, ¿vale? Porque la vais a necesitar, ¿vale? Si has escogido este huevo, tu compañero será Giarimón Que digievolucionará irremediablemente a Gigimon Al cabo de 6 horas Gigimon puede digievolucionar a Gilmon Solarmon Candlemon Demidebimon O Tentomon Como ya sabéis, la primera digievolucion depende de que ciertas estadísticas superen a las demás En el caso de Gilmon, necesitas que el ataque y la defensa superen a las demás En el caso de Tentomon, necesitas que la vida supera a las demás ¿Y para Candlemon, Solarmon y Demidebimon? Bueno, pues... Como que ya están explicadas en otras guías, ¿vale? Quilmon puede digievolucionar a Virdramon, Geogreymon, Goraulmon o Meramon Y lo siento mucho, ¿vale? Pero es que todos están explicados en guías proporcionales y repetirlo todo pues es como un rollo Así que os invito a que os paséis por cada una de ellas En cuanto a Tentomon, puede digievolucionar a Virdramon, Kabuterimon o Sunflowermon Y lo siento, ¿vale? Pero todos están tan bien explicados en cada una de sus guías y como repitamos, no acabamos Y esto ha sido todo Así de rápido, así de hecho, ahora mismo voy a grabar las otras dos y las voy a subir también Porque es así Porque es que realmente está ya todo explicado excepto una o dos cositas Me sabe mal, me sabe mal hacerlo tan corto y redirigiros a otro vídeo Pero es que si el trabajo ya lo he hecho, ¿por qué voy a repetirlo? A eso voy Así que nada, espero que os sirva Que seguro que sí Igualmente os sirve, aunque os redirija a otros vídeos Pero... Nada Chao Dios mío ¿Qué?